hola chicos qué tal buenos días bienvenidos a mi canal bueno pues el día de hoy estoy haciendo mi rutina del día estoy haciendo el desayuno lo que le voy a mandar a la escuela y lo que yo me voy a llevar aquí están unas creaciones que hizo mi mamá también esto lo hizo ella lo pintó la otra mitad de la telera yo me la hago para no dejarla una parte se la lleva ya él se la desayuna y yo la otra me la desayuno también así que antes es todo mi desayuno con mi café y mi pan y ya en las cinco del día pues ya veo que me voy a llevar una tica más para tenerla con chile y unas naranjas también dejarse las naranjas pelarlas y también comerme las con chile bueno este mollete se lo voy a llevar a él esto va a ser para mí la otra mitad del mollete está a ver que se acorde porque todo está el tiempo en mi carro prácticamente mi desayuno le ponemos cremita le pongo y aparte lo que voy a hacer cuando llegue al trabajo lo voy a poner en el hornito para que se derrita miren chicos pues yo ya empezaba a desayunar y miren lo que pasó a mi pan lo metí al horno y se me quemó hola chicos que tal buenos días les platico que hoy es 18 de noviembre y hoy es cumpleaños de mi mamá entonces ahorita ya vamos para allá al parecer vamos a ir a comer a donde están las madres clarizas cuando vino Mayra aquí a Cuercavaca creo que fue con ellos a comer ahí y la verdad que es un lugar muy padre nosotros íbamos mucho de chiquitos y bueno pues ahorita les voy a enseñar como está este lugar y bueno como pueden ver mi hijo ya va sentado en su silloncito la verdad que en el video anterior muchos me reclamaban que como pues como dejaba que mi hijo fuera sentado ahora si que previniendo un accidente y si llegaran a darme un golpe por atrás pues mi hijo como no está en su sillón pues él correría el riesgo de caer hacia adelante no? y tienen mucha razón y bueno a mi hijo siempre por lo regular los traigo sentado ahí pero ese día la verdad que sabiduría mía ya y no haya estado sentado en su silloncito como debe de ser y bueno pues vámonos aquí están unas creaciones que hizo mi mamá también esto lo hizo, ella lo pintó ella lo hizo la misma estos son las creaciones de mi mamá se le ocurre hacer unas olvas de gato miren esos son unos cucharones con los que sirven las whiskas esos son los platitos que les da el señor de el que le vende las whiskas y además se le ocurrió golpearlos y ponerle a este le puso un onicel para adaptarlo como una forma de gato de gato y este pues tenía una cabeza que otro se cayó vea tiene la forma de gato y nada más la pintó ahora entiende de donde salió todo el ingenio que tiene Lalo miren esa es una lavadora que mi mamá tenía hace muchos años que ya no funciona y ahora la usa como si fuera bote de basura y mi hermano pues se le ocurrió adaptar y pintarle esa carita ay de veras las ocurrencias eh a mi mamá le encanta coleccionar todo esto de las imágenes de perritos y aquí está otro invento de mi mamá estas son unas tijeras que ella nada más agarró y puso lo demás así como que la forma de una abeja y este es un casco es un casco que eran de mis hermanas cuando tenían bicicletas estos se los regaló mi papá cuando estaban chiquitas entonces mi mamá ya la condicionó y se le ocurrió hacer como una catarina ay de verdad te digo la hamaca de su abuela hace mucho tiempo cuando estaba chiquito ya él estaba así como que bien y ahorita miren ya no cabe ya le queda grandísima ay dios santo el niño está creciendo cada día bueno pues bueno estamos hoy aquí en la casa de mi mamá vamos a seguir a celebrar el cumpleaños de ella y bueno aprovecho para darme una bajada aquí con mi hijo al aquí al parquecito de hace muchos años jugamos nosotros y vengan les voy a enseñar a ver ahora que otra cosa se le va a ocurrir a mi hermano porque cada fin de semana que vengo siempre ya hizo algo siempre y bueno lo malo es que no entre semana ya no puedo grabar los tutoriales y demás porque pues yo trabajo en la mañana y en la tarde no me da tiempo de venir hasta su casa y bueno pues vamos a ver qué es lo que hoy Lalo ya adiciono ya adiciono más a la virgen de los dolores que la semana pasada que la semana pasada subimos el video y lo enseñamos miren qué tal miren 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 cómo ven tengo que decirle a mi hermano ahora sí que venga y que me explique quién es ese que está a un lado es un ángel o por qué también está llorando miren vamos a ver sus ojitos ay 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 cómo ven ay no si impresiona eh miren aquí sus ojos también de esta no yo honestamente a mí la verdad eso de estas manualidades no se me da pero para nada nada más medio le platico estuvo él batallando con esta cabeza así que compró una cabeza de un maniquí pero no encontró cabeza de maniquí para niño entonces encontró uno de un maniquí grande entonces le estuvo ahí como que acondicionándole la cabeza para hacerla más chiquita y déjenme decirles ya que la parte de abajo mi hermano había pedido hace tiempo un pantalón de los que a mi hijo ya no le quedaban y una camisa bueno una playera y pues yo se las traje miren aquí en este en este muñequito están esas piezas de de tela que yo le regalé miren cómo pueden ver mi hijo bueno está bien obsesionado con el perro bueno pues ya el eduardo está aquí trabajando con su tío porque están arreglando lo que es un bracero que compró su abuela porque ya van a hacer lo que es carne asada así bien y aquí el tío lalo es el que está ayudando diciéndole él está escogiendo las piedras para que ya él las guarde las avienta en la cubeta para que no vaya a salir algún alacrán o algo así entonces ya mi hijo pues ya está apoyando a ella hijo no te quieres poner un short listo ahora vamos a ver cómo continúan aquí a ver ya el eduardo está aquí con la garruña y la garruñita miren cómo ven están saludándoles hola hola garruña cómo estás y qué dice la garruña hola saludos a mauro y a misa y a mayra saludos les manda saludos a ellos sí sí saludos a la abuela saludos miu miu la garruña hola 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 ya dijo algo miu 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 miren ya por fin esto ya va a desaparecer ya no van a guisar en este bracero que hizo mi mamá en un lavadero ahora ya por fin compraron uno nuevo ya mejor y éste lo va a condicionar mi hermano va a hacerlo como una mesa otra está poniéndole tabique para ponerle cemento voy a preparar lo que es el cemento y ahorita va a poner esta cosa le va a hacer como una barrita y así es un experto usando cemento ya casi si si ya va a quedar mejor y ya miren va ya va a hacer practicamente una mesa donde ella va a poner ahí el aceite o los visteces y así no no bueno pues aquí ya están y ya está cayendo todo el cemento allá abajo si hay que taparle aquí no se graba mucho eh no no va a alcanzar oh que la alcancen aquí el tieto le falla no pues no no le va a alcanzar mira aquí ya le esta poniendo el piso va a decir porque utilizo la mano jajaja mira que esa es la palita utilizamos la mano porque no tengo pal de Así que este no es oficio Realmente está prendiendo y no tiene material para Otra vez les digo Este no es oficio de mi hermano y siempre le falla El cálculo de Cuanto necesita hacer para poder poner Como una mesita Ya llegamos aquí al parque Es el restaurante este Este es el lugar Se llama el restaurante de las madres Clarisas Y bueno pues ahí va la festejada Va con el tío Lalo Y fíjate por donde está esta vez Estás hijo Miren ya tiene años que no venía yo a este lugar Miren ya tiene años que no venía yo a este lugar Pues ya nos vamos Después de venir aquí con las madres Clarisas Y comimos como lojitos Bueno pues hoy pensábamos Partirle a mi mamá un pastel Y a la mayor la resulta es que ya no vamos a partir un pastel A mi hermano se le ocurrió Decirle a mi mamá que fuéramos al cine Y entonces ahorita vamos a ir al cine Y así nos vamos a ir al cine ¿Qué pasa si? Bueno ya vi por qué se le llama especial ¿Pero qué hijo? ¿Cómo ves? Andamos aquí en la Plaza Forum andamos perdidos mi mamá y yo nos fuimos hasta no sé dónde y ya nos pasamos para ir al cine, pero bueno ya encontramos el cine, vamos a ver qué película veremos hoy Yael con su tío aquí en el cine Yael lo trae No lo deja